El dolor de los familiares se podía divisar a simple vista. Esto a pocos minutos de que inicie una de las diligencias en el caso. Se trata del reconocimiento del lugar en donde una joven se habría sometido a una cirugía estética, falleciendo luego del procedimiento médico. Los padres de la oxisa solo esperan que todo se esclarezca de forma rápida, pues aún sienten el pesar de haber perdido a su hija. Llegamos a la clínica y el doctor ya me dice, ha llegado sin signos vitales, pero vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Después sale y me dice que ya había fallecido. No, ya mi hija de aquí, ya iba muertita, yo no sé. Las autoridades de la fiscalía llegaron a este lugar, un centro estético ubicado en el norte de Guayaquil. Sin embargo, la diligencia no duró más desde una hora. Tanto el abogado del acusado como la fiscal encargada no quisieron dar declaraciones al respecto. Señora Cica, ¿no puede decir que hay clínica en la que se llevó a cabo, por favor? Estamos en una diligencia reservada. De su parte, el defensor de la familia afectada aseguró que aún hay camino por recorrer y que las investigaciones aún deben determinar lo que habría sucedido. El día de hoy se hizo el reconocimiento del lugar de los hechos en donde se suscitó la presunta mala práctica médica. Llama de sobremanera la atención que no estuvo presente ninguno de los médicos ni nadie que conocía con detalle cuál es el procedimiento que se realizó. Informó Julio César Saona.